Hola mis queridos TlawiColers, luego de la controversia que se dio con Livia Brito por golpear a un paparazzi, tal parece que no estará en la nueva temporada de Médicos Línea de Vida, porque ella ya habló con el productor Juan Osorio para salir en su nueva comedia romántica que se titula ¿Qué pasa con mi familia? ya que Osorio ha revelado que está casi confirmada a Brito como su protagonista y que no le importa la situación por la que atraviesa ya que todos cometemos errores y ella ya está encargándose del problema, por esa razón no tendría cabida en la temporada 2 de Médicos, ya que comienzan con las grabaciones en el mes de enero del próximo año 2021, mientras que las de Juan Osorio empiezan en octubre a 3 meses de diferencia, una producción de la otra, su imagen de Livia estaría muy saturada. Lo que ha comentado el productor José Alberto Castro es que ya está preparando la preproducción de su nueva entrega, ya que reveló que las grabaciones inician como ya les dije en enero y podría ir al aire en sustitución de Te Acuerdas de Mí, proyecto de Carmen Armendariz que es protagonizado por Gabriel Soto. Dicha productora se encuentra inmersa en la polémica, ya que su telenovela ha dado mucho de que hablar, ahora varios usuarios se levantaron por el comentario que hizo hacia la actriz Eva Sedeño, ya que declaró que Sedeño quedó descartada para protagonizar su historia porque la considera una actriz muy fría, esto ya se los dije en un video anterior, porque el comentario desató el enojo de muchos seguidores de la protagonista del exitoso melodrama Te Doy la Vida, quienes la tacharon de grosera e impertinente por hacer esa declaración. ¿Qué grosera es esa señora Armendariz? ¿Cómo habla así de una profesional? Tache, Eva tendrá una mejor propuesta que la aburrida forma de producir de ella, más gris que sus producciones no hay nada ni nadie, para prueba, Yago y la Usurpadora, aburridas, para nada Eva es una gran actriz y protagonista, todavía no inicia la novela y ya sé que no la voy a ver, Eva es estupenda actriz, fría es la señora Armendariz, que no tiene respeto por los demás, fueron algunos de los comentarios en redes sociales, por otra parte, el productor la quiere como reemplazo de Livia Brito, en dado caso que no se quede en la segunda temporada de Médicos, que ya en los próximos meses, la producción prevé iniciar castings, para los nuevos personajes que se integrarán, y una de las confirmadas es la primera actriz Cintia Clitvo, que se integra el elenco base de esta nueva temporada, recordemos que ella interpreta a la verdadera madre de la doctora Pamela Miranda, también estarán los nuevos personajes, los cuales serán los residentes novatos, que realizaron su primera aparición, al final de la primera temporada, y ellos son Sofía Campomanes, Ligia Uriarte, quien no es la primera vez que sale de doctora, ya que en mi marido tiene familia, salió como la psicóloga Daphne, al lado de Daniel Arenas, Santiago Ramundo y Francisco Pizaña, también están confirmados, dime que te parece la opinión de Carmen Armendariz sobre Eva Sedeño, y crees que Livia Brito no está en la segunda temporada de Médicos, cuéntame tu opinión en los comentarios, y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones, para que te avise cuando suba nuevo video, y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas, que se empiezan a grabar durante este año 2020, yo fui Tlahuicuel el Tlaxcalteca, no te olvides comentar este video, darle me gusta, y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales, para que te mantengas informado y actualizado, de todas las noticias que subo diariamente, hasta la próxima. ¡Gracias!